Yo he llegado de tierras lejanas y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata, pero soy otra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se encierra, y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar Mis dolores, mis dichas, mis penas, y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Resígnate a tu suerte, soy un caso perdido, a mi lo parrandero no se me ha de quitar Yo no tengo la culpa, vos me ha dicho cupido, borracho no borracho me has de querer igual Resígnate a tu suerte, no te enojes conmigo Me gustan las copitas, pa' que lo he de negar Donde menos lo pienso me encuentro algún cuatacho Me invito a una copita, la tengo que aceptar Copitas, popotas Chiquitas, grandotas, me gusta el tequila, me cuadra el mezcal Copitas, popotas Chiquitas, grandototas, agarro parejo pa' que lo he de negar Yo siempre te prometo cuando salgo de casa Te juro mi vidita, no tardo en regresar Encuentro una cantina, no sé lo que me pasa Olvido mi promesa y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso, Dios mío la que se me arma Me dices tantas cosas, me quisieras matar Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma Resígnate a tu suerte, que al fin lo he de cambiar Copitas, popotas Chiquitas, grandototas, me cuadra el tequila, me cuadra el mezcal Copitas, popotas Chiquitas, grandototas, agarro parejo pa' que lo he de negar